Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Fuertes críticas de empresarios españoles a Javier Milley diciendo que España es el principal inversor europeo en Argentina. Los empresarios españoles salieron a responder con dureza a Milley por sus dichos contra Pedro Sánchez y su esposa, que generaron un conflicto diplomático en España, país que es el principal inversor en la Argentina. Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, encabezó los reclamos y se sumaron empresas de primera línea como Telefónica, Santander, Liberia y Naturgy, entre otras. Son declaraciones fuera de tono, no es el sitio ni el lugar, no se pide a dos países amigos, España es el primer inversor europeo en Argentina, afirmó el empresario español en declaraciones de cadena ser. Escuchemos. Pero ¿qué coño tiene el presidente de Argentina? El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, anunció este martes que su país decidió retirar de forma definitiva a su embajadora en Buenos Aires. Esto es un duro golpe para Argentina. Es que no os fijáis que Milley está acabando con Argentina. Y me duele decirlo, como español, Argentina es hermana de España y Milley se está cargando a todo un país. Si os fijáis, México también le cortó la mano y luego, luego estáis pidiendo perdón a México. Es una puta locura, tío. Argentina tiene de enemigos públicos a México y España. Telefónica, una de las empresas más importantes de España, rechazó este lunes las declaraciones de Milley contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. Y ha abogado por una atmósfera de colaboración y diálogo constructivo con Argentina y no la contraria. De igual manera, carece de sentido, se agregó. Y luego de la presencia de Milley en Europa, Viva 2024, el acto de Vox, la oposición española y sus acusaciones de corrupción contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, el conflicto abierto en la nación europea, sumó un nuevo capítulo. Por los pasillos de la Casa Rosada atribuyen el altercado a un conflicto estrictamente personal, por lo que anticipan que no hay razón alguna para romper relaciones. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.